feliz año nuevo bienvenido 2024 adiós 2023 espero que sea un excelente año para ustedes yo ya me propuse que va a ser un excelente año para mí así que les traigo un nuevo vídeo para comenzar el año y les digo desde ya que lo guarden porque creo que ya sea a comienzo o a final de año les va a servir porque les voy a contar cómo me leí 20 libros en un mes bueno un poquito más de un mes la verdad fue como un mes y medio y todo fue porque necesitaba cumplir mi meta de lectora de 2023 que eran 38 libros el año anterior mi meta había sido una random que pose de 666 obviamente no la cumplí pero leí 37 libros sin presión así a mi ritmo y dije bueno este año voy a leer al menos 28 tengo un micrófono falso lo usaré y dije ya 38 aunque sea uno más que el año pasado y así pero a mediados de noviembre me di cuenta que llevaba como 18 libros en todo el año solamente me había leído 18 libros me faltaban 20 como 20 libros para llegar a mi meta yo dije no voy a llegar no voy a llegar porque no quiero leer poemarios no me gustan los poemarios y dije qué voy a hacer y al final lo logré lo logré así que ahora les cuento cómo primero voy a traer mis apuntes apuntes micrófono hice trampa digamos que hice un poquito de trampa porque tomé una antología de cuentos que de terror que había comprado hace poco se las dejaré por aquí y me leí algunos cuentos separados que los conté como sólo uno fueron como cinco cuentos más o menos que me leí solito y que los conté como un libro y además de eso leí bastante relato corto leí cuento infantil leí libros ilustrados que a mí me encantan y son fáciles de leer y que yo tenía en físico libros ilustrados preciosos pero como son muy grandes como en tamaño siempre me da mucha flojera leerlos lo dije ahora en el momento así que agarré esos libros cuando tenía mis días libres me sentaba en la mesa de mi living y me los leía son libros fáciles de leer pero a mí me da flojera en general porque son muy vultosos pero los disfruté bastante así que ahora les voy a contar toda la lista de libros que me leí para poder alcanzar mi meta lectora y no sólo eso les voy a dejar la mayoría de los pdf o epu que me descargué para poder leer en un link abajo en la descripción así que como les decía al principio guarden este vídeo porque pueden ya sea empezar leyendo todos estos relatos cortos para sumar en su meta lectora o dejarlo como yo para final de año y ahí leerse todos estos libros para poder llegar a su número así que comencemos el primero de los relatos cortos que leí es de Ray Bradbury saben yo digo siempre mal los nombres no me juzguen yo pronuncio mal los nombres de los autores que es el árbol de las brujas justamente veníamos saliendo de halloween y a mí me encanta esa fecha así que fue un buen libro es más que nada un cuento enfocado en es infantil diría yo más que nada pero está bien bonito siento que algo que me gustaría leerle a mis sobrinos tiene un poquito ahí de trama interesante es básicamente un grupo de amigos que van a una casa para halloween porque ellos la encontraban como media de terror y ahí se encuentran con un personaje que les va a dar todo un recorrido por distintas partes del mundo y en distintas épocas para explicarles el sentido que ha tenido la fecha de halloween o día de los muertos a lo largo de la historia y aparte tiene su pequeña trama como entre los niños y nos cuentan cosas de los niños entonces también tiene su beta un poco más emotiva y lo encuentro bien bonito de verdad yo sería algo que se lo leería a mis sobrinos muy lindo el siguiente este miren se dice que cuando uno lee libros así apuradísimo y agarra cualquier cosa y si suele pasar pero yo me encontré con unas joyitas y uno de esos es un libro de maupassant no tengo idea cómo se pronuncia que es el orla el orla el orla es como un poco de o pretende ser de de miedo por así decirlo un poquito más paranormal puede ser pero a mí lo que más me gustó no fue eso sino fue la forma en la que tiene el autor o bueno el personaje que nos presentan aquí de describir lo que él siente cómo se siente cómo son sus noches porque muchas de esas cosas yo no sabía cómo describirlas y él las describía a la perfección y decía entiendo tanto lo que esta persona me está hablando pero yo no sabía describir de escribirlo de hecho me gustaría hacer una lectura de ese cuento porque de verdad me gustó demasiado siento que me hizo sentir muchas cosas independiente de si me hizo sentir miedo o no pero me hizo sentir muchas cosas así que se los dejo recomendado el orla aquí ya se vienen unos cuantos cuantos que les dije que saqué de una antología que tengo de libros de terror que son la resucitada de emilia pardo varán tanatopia de rubén darío un monstruo verde que lo dié lo encontré muy malo de gerard de nerval eso lo saqué de ese libro y el sueño eterno de Mary Shelley que es el segundo cuento que leo de ella el primero fue Frankenstein y creo que simplemente no enganchó con su novela no he leído más de ella pero al menos en estas dos como que ninguna he enganchado realmente como que no me gustan mucho y la mujer alta de Pedro de Alarcón esta novela tiene algo bien particular que en este momento no me acuerdo del año en el que salió pero sí recuerdo que mientras las leía era una una historia que ahora ustedes pueden encontrar muy muy típica historia de una un espíritu que te da miedo y te acecha en la calle pero siento que fue quizás una de las primeras historias de este tipo y que si te hace sentir como ese miedo ese desconcierto de que te va a encontrar con esta figura de esta mujer alta y que te provoca miedo te provoca terror y que no quieres verla pero que si o si vas a verla y después pasa una cosa una especie de cambio de roles que me gustó bastante y que se me hizo muy interesante así que ese también se los recomiendo la mujer alta de Pedro de Alarcón ahora vengo con un par de libros ilustrados que yo ya tenía que uno es las brujas y otro las hadas que son estas ediciones de Edel Vives de la enciclopedia de seres mágicos que sacó este año que también tengo vídeos de sus libros así que se los voy a dejar por aquí por si quieren ir a verlos al fin lo leí y me gustó mucho básicamente son folclor de estas criaturas en distintas épocas y partes del mundo así que me gustó mucho está hecho de una forma muy didáctica muy bonita las ilustraciones de ambos ilustradores son preciosas son maravillosas de verdad si tienen la oportunidad de comprarse esos libros yo de verdad se los recomiendo porque siento que es plata muy bien gastada y el correo de brujo del Maule que es un libro que me gusta mucho que compren pre-venta que aún les leo algún book tour o no sé real de ese libro que básicamente nos habla de mitos y leyendas sobre los brujos de la región del Maule sobre la magia en estos sectores la brujería y me gusta a mí en general me gusta bastante leer sobre folclor chileno sobre mito y leyenda y este que es ilustrado me gusta mucho más así que también se los deja recomendado les voy a dejar el instagram en la descripción porque también suben todo este material a su instagram así que lo pueden ver también de forma gratuita el siguiente que es como un paralelo porque me di leí dos libros de un mismo autor que es charles dickens primero me leí la casa encantada que es como un libro de halloween por así decirlo que yo le tenía mucha fe mucha fe y empezó bastante bien pero luego termina dando un giro y un poco como que se fumó algo y termina no siendo de terror termina siendo una cosa rara entonces al final como que no me gustó para nada y por el contrario me terminó gustando mucho el cuento de navidad del mismo autor que este típico que yo había visto hay muchas películas que se basan en esto muchos capítulos de animaciones así que esto de este millonario que duraño que es egoísta y lo vienen a visitar estos tres fantasmas en la noche de navidad con el propósito de que cambie su vida y sea una mejor persona bla 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 pero me gustó mucho leerlo o sea se los recomiendo si ustedes conocen la historia como yo la conocí antes solamente como por lo popular ya sea en cine o en la tele y así léanse el libro siento que van a quedar con una mucha mejor pasada que solamente ver los materiales audiovisuales que generalmente se sacan como en las fechas de navidad miren aparte de esto leí otro cuento que también en alguna edición estaba unido con la casa encantada de charles dickens así que aquí no tengo anotado el autor pero es de otro autor que es esa cosa al final de la escalera la verdad no me acuerdo no me acuerdo ya de qué era ese libro así que supongo que no me gustó tanto pero también es como un poquito de terror como medio paranormal y es súper cortito ese cuento siguiente este no es un libro corto pero se los voy a nombrar simplemente porque fue uno de los que me leí el último mes y que me ayudó a cumplir mi meta lectora que fue holly de steven king no es corto tiene más de 600 páginas pero lo terminé en ese periodo así que quise también nombrárselos y porque quería dejar para el final lo que yo digo que es como mi gallina de los huevos de oro que descubrí que descubrí haciendo esta búsqueda de libros cortos para terminar mi reto lector y que es un libro que yo había descargado el año pasado para cumplir mi meta no para cumplir sino como para leer libros cortos para mi meta y que al final nunca lo leí y ahora lo tenía como descargado en un celular antiguo que estoy usando ahora entonces lo vi y vi que era cortito dije voy a aprovechar de leerlo ahora que necesito libros cortos y es mandíbula de mónica ojeda autor es latinoamericana en este momento no me acuerdo exactamente de dónde es ella pero amé mandíbula amé ese libro es cortito es un poco de terror psicológico es como que tomaran un poquito como en la parte del terror como a Lovecraft y en la parte en la forma como de narrar lo que sientes como de Edgar Allan Poe pero con un toque super como como andino latinoamericano no sé me encantó esta autora y aproveché de leer más libros de ella y la terminé amando no entendía a veces nada de lo que leía les juro porque también tiene una prosa muy poética que a veces a mí la poesía me cuesta mucho pero algo en la forma en la que ella escribíamos que yo no entendiera lo que me estaba hablando me hacía como que me gustara mucho aún no entiendo qué me pasa con ella pero quizás hago un vídeo totalmente aparte pero otro de los libros que leí de ella es las voladoras que sea una recopilación de relatos cortos con respecto a brujas o a mujeres que hacen brujería y también otros textos el ciclo de las piedras que es un poemario que no entendía absolutamente nada pero lo amé tanto lo amé mucho no me pregunten porque es que no no es algo que me pasaba con ese que no es algo que yo entendiera pero lo que me hacía sentir cosas era muy extraño y finalmente nefando que como muchos de los temas que trata esta autora trata temas súper fuertes y que al final nos demuestran que el mayor terror básicamente es lo que pasa en nuestro mundo no tiene que ver con nada paranormal y tiene que ver netamente con el humano mismo y ese fue mi descubrimiento gracias a esta búsqueda de relatos cortos Mónica Ojeda se las dejo leanse Mandíbula y ha sido yo creo que eso se convirtió en uno de mis favoritos imagínense leyéndolo en diciembre uno de mis favoritos de 2023 si tuviera que elegir uno de mis libros favoritos sería Mandíbula de Mónica Ojeda de verdad me gustó mucho quiero dejarles un extra de dos libros que no leí para terminar mi desafío pero que si leí anteriormente que son cortos y que me gustan mucho uno es Aura de Carlos Fuentes que tiene 50 páginas si no me equivoco y yo lo amo creo que he hablado de ese libro anteriormente en mis videos la historia me encanta es uno de los únicos libros que yo he leído que está narrado en segunda persona entonces es súper interesante esa forma de narrar a veces me confundió un poco pero aparte de eso la historia es súper buena así que se los recomiendo y el segundo es Indigno de ser humano de Osamu Dasai que también amé me gustaría hacer un video corto quizás no tanto reseña pero contándoles cosas que opino sobre ese libro pero siento que sería muy cortito pero bueno díganme si les gustaría o no y eso lo dejo por mientras volvamos al video regular y eso eso fueron la lista de libros que yo leí para poder hacer mi meta varios se los voy a dejar como les dije anteriormente en un link abajito para que ustedes puedan descargarlos leerlos y también ayudarlos en sus metas lectoras y respecto a mi meta lectora de este año lo dejaré para un siguiente video porque me tengo un autodesafío que les quiero contar y para que me sigan también con eso a lo largo del año cuéntenme ustedes cuál fue su libro favorito de este año como les digo el mío fue Mandíbula de Monica Ojeda díganme... no las demás preguntas las dejaré para el siguiente video y eso espero que estén súper bien cuéntenme qué autores nuevos descubrieron este año que les haya interesado mucho y nada que tengan un excelente 2024 lleno de nuevas experiencias porque recuerden que esas son las cosas más importantes y con las que al final nos quedamos realmente que estén súper bien y nos vemos en un próximo video adiós adiós